¡Cero mis paquetes! ¡Cero mis paquetes! ¡Cero mis paquetes! Por favor, por favor, por favor, por favor. Necesito que esperen en la carpa de afuera. Tenemos un flujo muy grande de paquetes. Aquí hay cinco veces más las personas requeridas por el protocolo. Por favor. Vamos a esperar en la carpa afuera. ¡Carla! ¡Paquetes para clientes! ¡Abran pasos! ¡Cero mis paquetes! ¡Cero mis paquetes! ¡Piru, piru, piru! ¡Me estoy haciendo sufrir! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya a la casa! ¡Ay, Dios mío! Gracias a Dios que se fueron. Ay, yo creo que por lo menos eso nos va a dar un brinquecito para respirar un ratito. En lo que verifican el nombre del paquete. Si no es de ellos, pues se van a poner a protestar nuevamente. O sea, podemos descansar un ratito. No, no, no. Oye, ahí viene. De pesado, de pesado, de pesado. ¡Quiero mi paquete! ¡Quiero mi paquete! Está bien, está bien. ¡Quiero mi paquete! ¡Vamos con Carla! ¡Carla! ¡Piquiero mi paquete! ¡No, no, no, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Te puedo! ¡A qué bote! ¡Tíralo, tíralo! ¡No me sé si yo voy a poder con esto! ¡No me sé si yo voy a poder con esto todo! Mucho trabajo, yo no sé si va a poder con esto Dios mío, Carla, gracias también a usted Por ser tan eficiente y poder organizar Toda la correspondencia que tenemos Que tenemos demasiada en la tienda ¿Está sonando el teléfono, Piro? ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¡Piro, se le olvidó el chino! Ahorita te lo doy Mira, Piro Aquí está todo el mundo Que quiere que le den los paquetes de ellos Pero yo en este caso voy Voy a llevar uno para que lo envíen Y yo soy cliente de ustedes fijo Desde hace mucho tiempo Dame un brequecito, van, déjame entrar No, no le puedo dar el quesito Dejó alguien ahí esperando Hay alguien ahí, creo Dejó alguien esperando que el teléfono No lo puedo creer ¿Y un pipí? ¿En qué le podemos servir? Mire, don Hansel, es Corona ¿Usted cree que yo puedo entrar rapidito? Un momentito, un momentito A llevar un paquete Yo voy a entregarlo, a recoger Un momentito, señor Corona Déjeme verificar algo Carla, por favor Verifique si el señor Corona todavía es miembro Del Puerto Rican Postal Plus Mejor conocido como el Pipi Plus Sí, es miembro Pero está a punto de expirar No me digas Vamos a hacer algo Señor Corona, fíjese Sí, puede pasar Puede pasar Y de una vez vamos a hablar Para la renovación de su membresía ¿Le parece? Ok, perfecto Ok, muy bien ¡Abra un paso! ¡Abra un paso! ¡Abra un paso! ¡Abra un paso! ¡Sí! Me dolió, ¿sabes? No encontré otra caja Está bien, está bien Está bien, Piro Fíjese, no me duele tanto Porque yo estoy acostumbrado Que me traten mal ¿Qué era eso? ¿Un ladrillo? No, no, es un paquete pesado Disculpe, señor Corona Tengo que... Ay, Dios mío Se me empezaron a caer Todos los paquetes Esto es una negligencia De parte de nosotros Pero usted no se preocupe Porque como miembro Del Pipi Plus Usted puede exigir Cualquier beneficio ¿Como miembro de qué? Del Pipi Plus ¿El Pipi Plus? Sí, señor ¿Yo soy miembro del Pipi Plus? Usted es miembro del Pipi Plus Yo no lo sabía Déjeme ver si entendí bien O sea, usted está admitiendo Que esto fue una negligencia De ustedes Por supuesto Y entonces Yo gané este caso Sin haber apelado Básicamente, sí ¿Y qué me toca? ¿Cuál es mi premio? Como miembro del Pipi Plus Ajá En este momento Usted puede pedir Cualquier cosa que desee Y nosotros le vamos a complacer ¿Ah, sí? Sí Pues déjeme ver Yo quiero... Yo quiero un café Toma el mío No me levanten Ay, gracias No me levanten Este es mi café Muy bien Pero yo me lo tomaría sentado Aquí no hay silla Lo que pasa es que no tenemos asiento Si tengo un dolor de espalda Si no aparece una silla Yo los demando No me levanten Este es una silla Pregadita Déjame ver Si este está acolchonado Ay, María Suavecito Son tan bueno el café Sí, pero Permiso Permiso Permiso, Piru Permiso Su membresía Pipi Plus Ajá Caramba Acaba de expirar En 3 2 1 Uy, expirado Ay, que se llama entonces O sea, olvídate ¿Sabes qué? Es más, sabes lo que pienso Es un paquete Ven, por favor No, no, no Pero Este es un paquete Ay, esto es un paquete Esto es un paquete Ahí está Espérate Se acaba de renovar Por pago automático Por pago automático En 3 2 1 Renovado Así que me cubre el seguro nuevamente ¿Verdad? Eso parece ¿Verdad que sí? ¿Digo? Y agua Y babiao Y babiao Y babiao encima Disculpe, señor Corbuna Vamos a Vamos a darle una vueltita Ah, sí Sí, sí, no Este paquete está nuevo Esto está nuevo Ahí, eso está Sí Eso Quedó, quedó, quedó Quedó, quedó Un momentito Un momentito Un momentito Tengo una buena idea Permiso Sí, sí, cómelo Paquete para clientes A gran paso ¿Qué tal? ¡Qué tal? ¿No? Sí, sí, no ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias!